En la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana Campus Jalapa se realizó el concurso de desarrollo de nuevos productos y material didáctico para la orientación alimentaria. De los alumnos exponentes se seleccionaron tres ganadores que representarán a la facultad en el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Escuelas de Nutrición, que se realizará del 6 al 9 de mayo del 2014 en Boca del Río. Ahí el producto que resulte ganador saldrá al mercado, nos explica la directora Yolanda Romero. Son con el fin de seleccionar un producto ganador en cada una de las categorías que servirán para representarnos en el próximo Congreso Nacional de la ANFEM a celebrarse en el mes de mayo del próximo año en Boca del Río, Veracruz. En el pasillo central nos encontramos galletas choquis pero con valor nutricional, barras rellenas de chayote con sabor a fresa y hasta un jugo de brócoli sabor frutas con elementos que previenen el cáncer. Nuestra galleta está hecha a base de chía. La chía es una gran fuente de omegas 3 y 6 y lo que nosotros estudiamos a una población de niños y la mayoría lo que carecen es de estos ácidos grasos esenciales. Nuestro producto está basado en niños, se realizó un estudio de mercado en el cual se diagnosticó que su dieta está muy alta en lo que son proteínas y carbonos simples, por eso realizamos una barra que no tuviera eso, es con harina integral y no contiene ni huevo ni leche, lo que hace que disminuyan las proteínas. Es un jugo de brócoli y frutas, es un producto innovador y accesible para todas las personas, a toda la población en general, sin embargo lo estamos enfocando para la prevención del cáncer. Por su parte, el ingeniero en envasado de alimentos y catedrático Gerardo Velázquez García compartió que la investigación que realizaron los alumnos arrojó como resultado la alta ingesta de carbohidratos y químicos que degeneran en diabetes y otras enfermedades degenerativas, por lo que sustituyeron los elementos dañinos por nutritivos, pero semejando al sabor original. Hacemos ciertas sustituciones sin impactar las aceptaciones sensoriales, ese es el objetivo, el objetivo es darle a la población productos cuyo consumo ya está arraigado, nada más que con nuevas propiedades. Destacó que el estudio se realizó principalmente en niños de jardín y primaria. Jorge Haces, más noticias.